Hola. Hola chicos, soy Venezuela CH, o simplemente me pueden llamar Vene o Dani, que es el diminutivo de mi nombre Daniel, y hoy estamos en un nuevo video, tal y como ven en el título trata de ¿Cómo sería un metro en Por la Mar? Así que, sin más que decir, comencemos. Bien como muchos sabrán, yo nací y soy de la ciudad de Por la Mar en el estado Nuevo Esparta en Venezuela, aunque actualmente vivo en Caracas, así que, siguiendo el tema, Para responder esta pregunta, primero tenemos que tener en cuenta varios factores, y esto para responder de cómo sería un sistema de metro subterráneo en Por la Mar. El primer factor es, la población. Por la Mar es la ciudad más poblada del estado Nuevo Esparta y la capital del municipio Mariño, teniendo una población estimada en el año 2023 de 140,504 habitantes, y 401,511 en su área metropolitana, donde están integrados los municipios Maneiro, García, Díaz y Arismendi, siendo más poblada que la Asunción que es la capital del estado, así que teniendo esto en cuenta, un sistema de metro de mínimo 1, 2, 3 o hasta 4 líneas serviría bastante bien para el transporte en Por la Mar y en sus ciudades vecinas que son, la ya mencionada La Asunción, Pampatar, Punta de Arenas y Juan Griego. Además de que para esto deberíamos basarnos en el metro de Caracas, el cual actualmente tiene 5 líneas, sobre todo porque sirve a Caracas, la capital de nuestro país la cual es de una población estimada de 4 millones de personas, y 5 millones en su área metropolitana llamada La Gran Caracas, donde están integradas las ciudades de La Guaira, Maiketía, Guarenas, Guatiré, Los Teques, Charallave, Cuba y San Antonio de los Altos. Por lo cual, según en nuestra investigación, un sistema de metro subterráneo en Por la Mar de hasta 4 líneas ayudaría a la población de Nueva Esparta a transportarse, aunque tampoco sería tan densamente utilizado, teniendo en cuenta que la población de toda Nueva Esparta es de apenas 350 mil personas frente a las 4 millones de personas que habitan Caracas, literal, la ciudad donde nació mi madre es más poblada que todo el estado en que nací. Bueno bueno, dejándonos de huevonadas o gilipolleces que no vienen al lío, vamos a ver el segundo factor y es, la rentabilidad. Y es que, sí, se podría construir un metro en Por la Mar, aunque ustedes me preguntarían... ¿Pero ven cómo harás un sistema de metro para Por la Mar si sabes que dicha ciudad está ubicada en una isla? Pues mis queridos subscriptores, la respuesta es bastante simple, y es que este sistema estaría basado en el sistema de metro de la ciudad de Maracaibo, que va por arriba y no por el subterráneo tal, y como ven en la imagen de fondo, y sí, yo tengo en cuenta las condiciones de Por la Mar como ciudad y su ubicación, no por nada nací en dicha ciudad, así que el metro iría por arriba tal y como el metro de Maracaibo. Ahora el tercer factor sería, la extensión y el número de líneas y estaciones. La intención que tengo yo con esto del metro de Por la Mar es que, sea un sistema de 4 o 5 líneas, que sirva tanto a Por la Mar como a sus ciudades vecinas que son, La Asunción, Pampatar, Punta de Arenas, Juan Griego, Villa del Espíritu Santo y el pueblo de San Juan Bautista, así que, aquí va mi idea del metro de Por la Mar. La línea 1 tendría una extensión total de 15 kilómetros, y esta iría de Por la Mar hasta allá que tendría un total de 17 estaciones las cuales serían, Sedeño, la primera estación de la línea y donde estarían los talleres de mantenimiento a los trenes Marcano Miranda, Luis Castro, Tamanaco, José Asunción Rodríguez, El Piache, Macho Muerto, Doña Liza, Guanaco El Yaque, Portal de la Yaguna, Conuco Viejo, Marizal, Nueva Segovia, Cruz de Pastel, Cotoperis, Caribe, esta estaría ubicada en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, que es el Aeropuerto Internacional de la Isla y El Yaque, esta última sería la terminal de la línea, ahora vamos con la línea 2, esta tendría una extensión de 13 kilómetros, e iría de Arizmendi hasta las Guevaras la estaciones serían, Arizmendi, la primera estación de la línea, Lomas de Margarita, Río, Margarita, Villa Hermosa, Francisco de Miranda, Dátil, y Guevaras, la terminal de la línea, además de que la estación Juan Asunción Rodríguez de la línea 1 serviría de transferencia a la línea 2 para transferirse a la estación Arizmendi, por medio de un pasadizo funcionando similar a la transferencia entre la línea 1 y la línea 2 del metro de Caracas en la estación Capitolio donde hay un pasadizo para transferirse a la estación El Silencio de la línea 2 que es tal y como ven en pantalla, y ahora la línea 3, esta iría de Marcano hasta Manzanillo, yendo hasta la Asunción las estaciones serían, Marcano, la primera estación de la línea, Virgen del Valle, Toporo, Guatamaré, La Guada, Guatamaré 2, Camoruco, Cocheima, Salamanca, La Fuente, El Salado, El Barrero, Loma de Guerra, El Tirano, Playa Parguito, Playa El Agua, y Manzanillo, la terminal de la línea y si, ahora está como dije iría hasta la Asunción, ahora vamos con la línea 4, esta serviría a Pampatar, y su primera estación sería Los Robles, yendo de Los Robles hasta Cedeño L3, siendo esta última la terminal de la línea y la transferencia a la línea 1 funcionando similar a la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas, las estaciones de la línea 4 del Metro de Por la Mar serían Los Robles, Jorge Col, Playa El Ángel, Bolívar, Costa Azul, Arboleda, 4 de Mayo, y Cedeño Línea 3, teniendo 8 estaciones y una extensión de 7 kilómetros y teniendo en cuenta, que la línea 1 tiene 15 kilómetros, la línea 3 22 kilómetros, entonces está al tener 7 kilómetros, le sumaría un total de 47 kilómetros de vía férrea y un total de 52 estaciones al sistema, y sé que dije que incluiría Juan Griego Villa del Espíritu Santo San Juan Bautista y Punta de Arenas, sin embargo si incluyó a estas el vídeo se hace más largo así que no, y terminando ya con esto, tema no crean que el metro sería el único sistema de transporte para por la mar, también habrían sistemas de autobús como un bus por la mar y un Trans Nueva Esparta el bus por la mar funcionaría igual al bus Caracas actualmente llamado línea 7 del Metrobús, y el Trans Nueva Esparta funcionaría igual a los sistemas Trans Miranda, Trans Carabobo, Trans Anzoategui, Trans Tachira y Trans Caracas que era como antiguamente se llamaba el Metrobús además de que bus por la mar y Trans Nueva Esparta tendrían unidades Yuton y este último tendría también unidades en Cava, aunque las unidades en Cava solo serían para el Trans Nueva Esparta además de que bus por la mar únicamente serviría a por la mar y a sus ciudades alrededor que son Pampatar y La Asunción, mientras que Trans Nueva Esparta sirve a todo el estado Nueva Esparta, teniendo hasta unidades que sirvan a la pequeña ciudad de San Pedro de Coche ubicada en la isla de Coche, que es la capital del municipio Villalba. Ahora aquí viene el tercer y último factor y este sería el tiempo y los costos, para construir el sistema empecemos por los costos, así que para esto hay que basarnos en los sistemas de metros que existen actualmente en Venezuela que son el Metro de Caracas, el Metro de Los Teques, el Metro de Valencia y el Metro de Maracaibo para el Metro de Caracas por ejemplo, para la construcción de la línea 4 que va de Capuchinos hasta zona rental se necesito un total de 800 millones de dólares, una fortuna, y eso que apenas son 9 kilómetros de línea férrea y 4 estaciones en total mientras que por ejemplo para la construcción de las primeras estación del Metro de Valencia se necesito un total de 782, 680, 719, 71 millones de dólares estadounidenses así que teniendo en cuenta esto, para la construcción de la línea 1 del Metro de Por la Mar se necesitaría un total de 1.700 millones de dólares y para el resto de líneas se necesitaría un total de 2.500 millones de dólares o incluso más de autobuses que propongo y ahora vamos con el tiempo y para esto también tendremos que también basarnos en los sistemas de Metro que actualmente existen en Venezuela y es que por ejemplo para el primer tramo de la línea 1 que era de propatría a la hollada, se tardó 8 años en construir desde el año 1975 donde se inició la construcción, hasta el año 1983 donde se terminó esta y fue la inauguración del sistema y por ejemplo para la construcción del Metro Los Teques, o como mínimo la línea 1 de este, se tardó un total de 5 años en construir, del año 2001 al 2006 que fue su inauguración, esto durante el gobierno del entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, mientras que la construcción de las primeras estaciones del Metro de Valencia duró nueve años, del año 1997 hasta el año 2006, habiendo iniciado antes de la llegada de Chávez al poder en 1998, mientras que la construcción de las primeras estaciones del Metro de 2006, durante un total de tres años así que basándome en esto la construcción de la línea 1 del Metro de Por la Mar o incluso mínimo las primeras estaciones, podría durar 3, 4 o 5 años y para el resto de estaciones 6 o 7 o hasta 8 o 9 años en construcción, y para el resto de la línea 1 y las otras líneas sería hasta un total de 10 o 15 años, así que si hoy empezarán a construir el Metro de Por la Mar, la fecha de inauguración y finalización de la construcción por ejemplo como mínimo para la línea 1 o las primeras estaciones de esta, sería en un aproximado de 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 o hasta 2033, 2034 o hasta 2039, este último año para el resto de líneas, así que con todo esto que dije, me despido por hoy, fue un gusto hacer este vídeo, la verdad me tarde demasiado, pero valió la pena, así que le mando un saludo a, mi amigo Juan Alamilla, mi primo cameraman científico, mi amigo de Argentina Saul, mi otro amigo de Argentina Oevanator, mi amigo Ronnie de Aruba, y mi amigo de Colombia Michael Andrey, esto fue todo por hoy mis panas, chao y hasta la próxima.